¿Qué es el Growth Hacking? ¿Qué es el Growth Hacking? ¿Será que este es un Growth Hacker? Yo no me considero eso. Yo no creo que Carlos tampoco, pero él ha tenido la oportunidad de crecer su empresa, varias empresas, en muy poco tiempo. Y yo les puedo comentar que he tenido la bendición, yo diría, después de trabajar 10 años en el área corporativa, de poder crecer mi negocio en tan pocos meses, cuando agarré un negocio enorme, como es la Academia de la Música y los Latin Grammys, que le hacemos la estrategia y otras cosas, de no tener ni incorporado mi negocio. Tener que correr para armarlo, pero tenía un buen producto, tenía un mercado, y vi esta oportunidad y me tiré de pecho. Quiero invitar a Carlos que pase por acá para que le den la bienvenida y las gracias nuevamente. Sí, sí, escucha. Ahora sí. Quiero empezar con este quote, que es Makes Top People One, que este es de uno de los cofundadores de Y Combinator. Ya que esto es esencial cuando tú vas a lanzar tu empresa, tu producto, tu servicio, tú tienes que hacer algo que la gente quiera, aunque ellos todavía no saben que lo quieren. Fue como Apple hizo y Steve Jobs pensó cuando lanzó todos estos productos innovadores, y eso es lo que hay que hacer antes de poder lanzar el producto. Yo creo que de lo que él habla es, yo lo dije esta mañana, Product Market Fit. Y Product Market Fit es contestarte a las tres preguntas. Si hay un problema, hay una solución, y hay un mercado que está dispuesto a pagar por tu solución. Product Market Fit. Es como que bien sencillo, bien lógico, pero es donde muchos de los startups se equivocan. No sé si vieron el keynote esta mañana, donde yo hablé de las relaciones de failure, de las 20, y dije la tercera es el equipo. La primera es Market. Es que no hay un mercado que esté dispuesto a pagar por tu solución para resolver el problema. Entonces se llama Product Market Fit. Tú tienes que validar eso, ¿no? Entonces el crecimiento, el crecimiento de un producto, de tu startup, empieza con un producto correcto. Empieza con un producto correcto, y las estrategias de Growth Hacking empiezan con eso. O sea, yo te puedo decir, es como yo decirte, mano, tengo una nevera, ¿ok? Y esta es la mejor nevera. Pero si no funciona, es una mierda. ¿Entiendes? O sea, it's not going to work. O sea, yo te puedo decir, tú puedes hacer el mejor marketing del mundo, puedes hacer un montón de cosas, puedes regalarla. Pero si no sirve, no sirve. ¿Ok? Pero por otro lado, tú tienes productos que no se mercadean y que se venden un montón. Y que todo el mundo está hablando de ellos y los venden. Bueno, eso es Product Market Fit, ¿no? Sí, en ese caso hay varias posibilidades. Antes era este mercadeo tradicional, que la gente iba y todo, tú lo veías, o te lo tirabas en un comercial, o lo veías en un billboard, o escuchabas en un spot de radio. Pero todo eso ha cambiado. Hay grandes posibilidades hoy en día y de algunas de ellas son las que vamos a hablar. Antes del marketing, volvemos. Yo creo que nosotros como marketeers, y me incluyo, abusamos de la gente. Hicimos unos mensajes para persuadirlo. Recurrimos al humor, recurrimos al sexo, recurrimos a un montón de cosas. ¿Tú sabes por qué? Porque es vende, 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 vende. Y entonces cuando empiezas a utilizar el marketing y el marketing dólares y la radio y la pauta y la pauta y la pauta, bueno, tú renuncias al principio de resolver el problema de un cliente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que está es cambiando. El tipo de marketing ahora ha cambiado completamente. De push a pull. En vez de empujar un mensaje, tú tienes que ellos te busquen a ti. De outbound a inbound. De product-centric, vamos a hablar del producto, a customer-centric, vamos a hablar del cliente. ¿Ok? O sea, el enfoque ahora es poner al cliente en el centro. Escucharlo. ¿Se acuerdan del primer keynote? Que era, tú sabes, o los core values, listen, listen, listen to the customer. El startup methodology, tú sabes, hack, play, learn, iterate again. Es lo mismo. O sea, tienes que poner a los clientes en el centro de todo. Así que, tú puedes tener cero marketing dólares. Tú no tienes chavos, nada, absolutamente nada. Pero si tu producto está brutal, hermano, se va a vender por word of mouth. ¿Me entiendes? Esto te lo digo, yo empecé en una de mis empresas, fue en Empire Entertainment. Y hacíamos party. Y no teníamos chavos. No teníamos chavos. El primer evento nos dio trabajo. Pero cuando la gente llegó, viví una experiencia memorable. Y de ahí se lo dijeron a muchas personas. Y de ahí, pues, empezamos a conseguir un cult following. Y eso fue lo que nos ayudó. Y no teníamos dinero. Sí, entonces hay un montón de estrategias de seguir para esto del growth hacking. Sabes, una de las cosas de cuando tú vas a hacer growth hacking, es que la estrategia no es branding. Es crecimiento. O sea, no es mi marca, mi marca, mi marca. Es cómo tú creas crecimiento de tu producto. Ese es el enfoque. Y crecimiento significa más usuarios, ¿no? La idea es bien básica. Es atraer. Una vez los tienes, es deleitarlos, enamorarlos. Y luego retenerlos con el propósito de que ellos te ayuden a vender más. Yo siempre pregunto. Hermano, ¿tú tienes un negocio? ¿No? ¿Tú tienes negocio? ¿Quién es tu mejor cliente? El mejor, el mejor de todos, de todos. ¿Quién es tu mejor cliente? ¿Ah? El que me compra todos los años. Wrong. Eso es lo que todo el mundo piensa. Wrong. Tu mejor cliente no es el que te compra todos los años. Es el que te vende todos los años. Es el que te vende. Ese es tu mejor cliente. El que te vende. Sounds strange. But a word of mouth. O sea, un cliente satisfecho, ¿qué va a hacer? Te vende. Y eso es net promoter value. ¿Ok? Net promoter value. A promoter. The best customer is your best promoter. ¿Ok? Es cuando te preguntan en una encuesta. Esta es la mejor matrica de todas. Tú puedes tener métricas financieras, contabilidad, los números suben, bajan. Cool. Si esta métrica está cabrona, tus números van a estar brutales. ¿Ok? Porque esta métrica lo que dice es. En una empresa que te pregunta esto, ellos están midiendo el net promoter value. Este dice, del 1 al 10. ¿Cuán inclinado está usted a recomendar este producto? Eso es net promoter value. Esa es la métrica más brutal. Tú puedes tener un KPIs. Puedes tener performance metrics brutales. Esta es la más salvaje. ¿Ok? ¿Qué es lo que haces también? Pues crear viralidad. Como tú dentro de tu producto, cuando tú creas tu producto, dentro del producto, tú creas elementos que te permiten a crear viralidad. Y se lo tienes que hacer fácil a los clientes. Eso es súper importante. Una cosa súper importante también, tienes que identificar y conocer bien de cerca a tus clientes. Y vamos a hablar de lo que es el buyer persona. O sea, ¿quién es tu cliente? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Ok? ¿Cuáles son sus gustos? Y esto empieza desde la creación del producto. O sea, no es como que, ok, antes, volvemos antes y después. Antes, tú creabas el producto, pa, 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 estabas ahí y ya lo tenías ready. Ok, pues vamos a darle marketing ahora. No, bueno, estás empezando el producto y desde el inception, tú estás pensando que vas a hacer dentro del producto que te va a ayudar a que cuando tú dejes un buen servicio, que volvemos. Si no es product market fit, lo demás no sirve. Para growth hacking. ¿Ok? Porque estamos hablando de marketing sin chavos. Eso es lo que es growth hacking. Arroba bichuela. O sea, una vez el producto esté hecho, tú lo que haces es que haces como widgets o cositas dentro del producto para ayudar al consumidor a que cuando él esté contento y te den en el promoter score 8, que esa es la métrica de 7 para arriba, cuando él te dé la métrica esa, tú le dices, toma, díselo a la gente. ¿Cómo tú creas eso dentro de la plataforma? Y aquí hay dos mega ejemplos. ¿Cuántos de ustedes aquí, levanten la mano, tienen Evernote? Díganme si es o no cierto que ese producto está, para no decir si está mala palabra. Mano, ese producto está salvaje. Te le descontamos. ¿Ah? Sí, sí, a esa te la descontamos. Está mala palabra. Pues hermano, ¿sabes qué? Evernote se ha gastado cero en marketing. It's a great product. ¿Ok? Macarena ahorita ha hablado de sapos. De sapos. Tony Hsieh, lo que hizo fue que dijo, I'm not going to waste my money in marketing. I'm going to put it in my product. ¿Y cómo? Servicio. Él dijo, yo voy a coger todos mis marketing dólares y en vez de hacer outbound campaigns, se las voy a invertir en servicio. ¿Ok? Sapos fue una de las compañías pioneras de online, ¿ok? De e-commerce, que pusieron el teléfono en la esquina superior derecha, que es el mejor spot en online, esquina superior derecha, para que los clientes llamaran. Espérate, pero en online e-commerce no lo más brutal es que sea todo automated, que todo sea automático, que no tengas que hablar con nadie, que sea, no, no, no. Y Tony Hsieh dice algo interesante y es como que no, hermano, yo necesito que mis clientes me llamen, porque es la única oportunidad que yo tengo para impresionarlo y enamorarlo. ¿Cómo yo lo voy a esconder el teléfono? Si es la única oportunidad que yo tengo. ¿No? Este, hay un montón de cuentos, pero uno de los cuentos fue que un cliente un día llamó a Sapos y al que le estaba atendiendo le pidió una pizza. Y dice, hermano, yo lo que necesito una pizza, necesito un delivery, pues ¿sabes qué hizo el tipo? Bueno, pues, le consiguió la pizza. Y el cuento es de que hay gente que ha estado horas con un vendedor de sapos al teléfono yendo por todo, tú sabes, recomendándole zapatos y dices, hermano, esa es la política. O sea, yo compro el sapo, hermano, y estoy contento. Y he devuelto zapatos después de un mes. Mano, it's awesome, ¿no? So, si tú tienes un buen producto y tú te enfocas en crear un buen producto, estás ready para hacer Growth Hacking, ¿no? So, les hablé de definir el buyer persona, ¿no? Y eso es lo más importante. Si tú conoces verdaderamente a tu cliente, tú vas a poder customizar tu producto para ayudarlo a él a crecer, ¿no? O sea, tienes que conocer todo lo que es su demográfico y la parte psicográfica, que es bien importante. Yo te diría que tú tienes que saber todo. Tú tienes que saber su nombre, su edad, dónde vive. Si es casado, no es casado, soltero. Tienes que saber todo. ¿Qué revistas ves? ¿Qué libros lees? ¿Verdad? Todo eso. Pero la cosa más importante que tienes que saber, lo más, 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 más importante son dos cosas. Dos cosas. Sus metas y sus problemas. Tú tienes que hacer tu buyer persona. Y tú tienes que decir, ¿cuáles son las metas de mi cliente? ¿Qué es lo que él quiere lograr? ¿Qué quiere lograr? ¿Y cuál es su problema mayor? Una vez tú conozcas eso, tú verdaderamente vas a saber si tú tienes un Product Market Fit. Porque tu producto tiene que ayudar a la persona a llegar a sus metas y ayudar a la persona a resolver su problema. ¿Ok? ¿Si quieres hablar un poquito de propuesta de valor? Sí, acá se trata de decir cuál es el problema, o sea, saber de tu producto, qué lo hace diferente al otro, cuál es ese problema, para quién es este producto, qué provee ese producto, cómo se diferencia de la competencia y se posiciona, cómo este producto le encantará a la gente, cuál es el modelo de negocio y cómo beneficia hasta a tus clientes. Cuando tú tienes eso, tienes la oportunidad de tú saberlo en palabras sencillas, que en cualquier momento alguien te pregunta lo que es el famoso elevator speech, que tú puedas en 20, 30 segundos o un minuto poder contar tu producto, tu servicio de manera sencilla. Eso no es lo más fácil, es trabajoso, pero a la vez que tú entiendas eso, se lo puedes vender a cualquiera. Sea, como podría decir Carlos, un pedazo de mierda, pero tú se lo puedes vender a cualquiera en 20, 30 segundos o un minuto. En cuanto al plan de comunicación, esto es algo bastante elaborado, pero es más que nada saber cómo se lo vas a comunicar, cuando le muestras tu marca, cuál es el estilo de esa comunicación, cuando la gente la ve, lo vas a hacer digital, va a ser una combinación de ambos, lo haces vía social media, cuando tienes algún tipo de algo relacionado al branding, qué comunica eso. Y entonces eso nos lleva a lo que es la identidad corporativa. En este caso nosotros no ponemos ahí un logo porque la identidad corporativa, como han mencionado en estos días, es muchísimo más que eso. Es de nuevo, vamos desde el nombre a lo que comunica esta marca, lo que es el logo, lo que son esos íconos, lo que son estos colores y estilos, que cuando lo ven, la gente dice ah, mira, esta es la marca. Por eso es que tanto Nike, como Coca-Cola, como McDonald's y otras grandes marcas en el mundo pueden apreciar y tienen un valor más grande que el mismo negocio en particular. Y para esto hay muchísimos canales. Hoy día, obviamente, con la llegada de social media y los canales digitales, es mucho más económico, ya no te tienes que sentir insulado, puedes llegar a Estados Unidos, a Europa, a Latinoamérica, mucho más fácil. Hay aplicaciones, hay e-books, hay libros, hay un landing page que muestre tu producto, hay magazines, como los primeros, cuando se habla del tema de content marketing, que comenzó hace 120 años, cuando eran las máquinas estas de Deere, que ellos querían saber cómo vender y armaron un magazine y gracias a eso pudieron explicarle a los clientes de qué se trataba el producto. Y en base a eso hay un montón, un montón de técnicas diferentes. Ahora vamos a mostrarles varios casos de cómo estas tácticas muy especializadas en contenido, de manera creativa, de utilizando los recursos que tenían con algunas empresas que, gracias a estas tácticas, pudieron sobrevivir, nos hizo la quiebra y crecer muy rápidamente con un growth hacking enfocado en una estrategia de contenido. El primer caso es de Orabroch. Esta compañía, un científico, entendió que es un trabajo asqueroso, bregar con la peste en la boca y la lengua y todo eso. Y él encontró que este cepillo, bueno, primero entendió que el problema con el mal aliento viene de la lengua y que ni el mouthwatch ni los cepillos son los que resuelven ese problema, si no es un tipo de scraper o lo que sea de la lengua, pero que viene en la parte de atrás. Él, como cualquier científico o persona normal, dice, ah, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un comercial. Hice un comercial y vendió como 150 o 200 unidades. Y era lo único que tenía. Y le quedaba, nada, un par de pesos y vino este muchacho, un universitario, y le dijo, tú tienes 500 pesos ahí. Y yo, bueno, en verdad eso es lo que tengo. Y le dijo, mira, vamos a hacer esto. Yo voy a hacer un videíto y vamos a tirarlo ahí en YouTube, vamos a empujar y vamos a ver qué sale. Y gracias a este video que le voy a mostrar, consiguió distribución en Walmart, en CVS, en Walgreens, y hoy día el científico es un tipo millonario. ¿Alberá el científico? En el médico. Ah, you take the spoon and you stick it to the back of the tongue and gently spray. Let it dry. And take a whiff. If it stinks, your breath stinks. And if your breath stinks, this is the only kind of spooning you're going to be getting. The smart viewer out there will note that to check your bad breath you notice that we checked our tongue. 90% of bad breath comes from bacteria and residue on the tongue. On your tongue. Ahora, tu mamá no son tan estúpido por decirle a ti que te puse tu lenguaje, ¿no? ¿Dónde ella? Tunges son como esponjas, que soa que todo el bacterio. Las especies son meantas a limpiar las superficies de tus ojos, no tu lenguaje. Y la lengua escrapeza, recuerda la esponja, ¿no? La lengua escrapeza solo por la parte de tu lenguaje. Esto no va a funcionar. Y la lengua escrapeza, esto es como trying a limpiar tu carpeta con una hosa. Justo ya está en el problema. Y luego hay una opción que realmente funciona. Esto, la Aura Brush. La soft bristles feel great on your tongue. You just go back and forth a few times, then go all the way back, pull it forward, and see what comes off. It's the cure to bad breath. You can use this longer than your toothbrush. Use it in the morning, eliminate morning breath, fresh breath all day, yeah, yeah, and then use it at night, right before bed. Hmm? You know what I'm talking about now. So do you and me, and the rest of mankind a favor, get one of these. And your Uncle Steve, the one who looks like he's got a thick coat of fur on his tongue. Get him one, too. Put it in his Christmas stocking. He'll thank you for it later. His wife will, the kids will. Everybody will be happier. Trust me. Get your first Aura Brush free at Aura Brush dot com slash free. Get your first Aura Gustin. Get your first Auramüş. Sorry. Another interesting case is Magnolia. I don't know if you know this brand here, but Magnolia's a store which is normally in Best Buy stores with a little more personal service, product high end. Anlarını startup started for 50 years. It was a business dedicated to photography. fotografía. Después comenzaron a vender electrónicos y después de 40 años ahí en ese challenge, en el día ahí, estirando un peso, vino un amigo de la familia y le dijo, ¿por qué tú no comienzas un blog? ¿Por qué tú no comienzas a hablar online acerca de tus productos, acerca de tus servicios? Gracias a eso, 18 meses más tarde, Best Buy los compró por 87 millones de dólares. Este es otro caso muy interesante, no sé si conocen la compañía Open English. Open English es una compañía que enseña a latinos o hispanohablantes cómo mejorar no solamente su inglés, sino la pronunciación. Esto sale por Andrés Moreno, es un muchacho venezolano que la comenzó como a los 23, 24 años y él mismo, porque no tenía recursos, estaba bien pelado, pero tenía esta visión, comenzó a actuar en estos videos. Y gracias a esto, yo creo que hace tres meses terminó un round y ya lleva 100 millones de dólares en capital que ha recaudado. Entonces esto es algo que creo que vale la pena. Persuacho 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 ¿Sabes Alicia Y todos son graciosos, pero estos son de mejor calidad. Los primeros eran fatales, pero muy graciosos también. Esta es otra empresa que se llama PetFlow. PetFlow en 18 meses con este blog que ellos comenzaron. Igual como empieza la gran mayoría de las empresas simplemente hablando de su producto. Pero PetFlow encontró una manera con los cambios que hacía Facebook en su algoritmo y el potencial que tenía de traer usuarios y de poder probar con unas compras muy pequeñas de traer usuarios a su blog. Y en 10 meses, esta gente hoy día tiene 50 millones de usuarios en su sitio. Tú ves ahí que esto es un sitio que yo, aparte de la ardilla esa que está ahí, no hay nada que tenga que ver con animales. Ellos los que buscan son, y ellos ni los escriben, ellos son curadores de contenido. Ellos buscan contenido relevante de toda la web, escogen lo mejor y van haciendo pruebas. Y tú dices, ah, pero ¿cuál es el beneficio? Ellos entendieron también que la gran mayoría de estas historias que pueden ver ahí no son ni usuarios que comprarían su producto. Entonces, ellos le venden la publicidad de esos usuarios a otras marcas que son afines a ese artículo para ellos poder invertir ese dinero en otros sitios que sí sean afines a su marca. Entonces, es algo súper interesante. No sé si han visto qué es el Dollar Shave Club. El Dollar Shave Club, de ellos, así igual que Harry's y otras marcas que quieren competir con Gillette y eso, que tiene un crecimiento enorme, porque la gran mayoría, aparte de Carlos y yo, la gente se afecta. Ellos encontraron este potencial de mercado. Este es uno de los fundadores, que es un comediante, y él dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un video cool. Y gracias a este video, en solo dos días, tuvieron 12,000 nuevos usuarios o consumidores comprando su producto. Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for a dollar a month, we send high-quality razors right to your door. Yeah, a dollar. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades and aloe vera lubricating strip and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? $19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a backscratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had one blade and polio. Looking good, pop-up! Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are DollarShaveClub.com, and the party is on. Y ahora el último ejemplo que les voy a mostrar. Esta chica, la que comenzó esto en YouTube, estos videos de maquillaje, ella era una taxi dispatcher. Esta de que, pues, tú vas como si fueras a parar de carros públicos y te dice, dale, entren, dale, pasa, viene el taxi. Y nada, la estaba pasando duro, obviamente, porque no ganan mucho. Y ella comenzó a comprar cosméticos y a venderlos en eBay, a comprar cosméticos y a venderlos en eBay. Pero encontró que había una necesidad de ella poder decir, ok, este lipstick funciona así o el color se ve así. Yo no entiendo mucho ese tema. Y dijo, pues, ¿sabes qué? Yo voy a comenzar un canal en YouTube que haga videitos relacionados. Ella comenzó esto hace dos años. Hoy día, su canal de YouTube es más grande que el de Revlon y muchas marcas en YouTube. Y sus cosméticos, que tiene su marca personal hoy día, lo distribuye a Sephora, que es uno de los más grandes distribuidores de cosméticos en el mundo. Ahora vamos a hablar de alguna de las técnicas de growth hacking, que no involucra hacerse los temas. Ahí a Mario le presentó muchos comerciales y todas estas cosas. Pero eso es contenido. Es contenido de alto valor, ok. Y con el contenido, tú consigues dos cosas, ¿no? Y por eso esto es bien valioso. Uno, tú consigues entretener o educar. Y, again, vamos a crear valor. O sea, tú tienes que ayudar. Entretienes o educas, ¿no? Y muchos de esos contenidos que presentó y esas páginas, no se crean, o sea, no son cosas bien caras. Son clever. Son clever. Son ideas creativas diferentes, ¿no? Y por eso muchos tienen éxito, ¿no? Así que, ¿qué es lo importante, no? Tenemos que, el tema de growth hacking, yo te diría que lo más importante de growth hacking es ser listo. Ser algo usado. Yo creo que los buricuas tenemos bastante de eso. Nosotros no estamos acostumbrados a que nos digan que no. Siempre es como que, pero y sí, pero y sí, ¿no? O para el guardia, mira, no me puedes dar una oportunidad. Así, cien millas, borracho. ¡Vamos, hombre y loco! Siempre, el boricuas es así. Pues, para growth hacking es así. Tienes que ser listo. ¿Ah? ¿Qué tú estás diciendo? Esta cerveza está vacía, señor oficial, oficial. Exacto, está vacía. Pues, eso es, ¿no? Así que, yo te diría que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, tú tienes que coger ese contenido y facilitarlo. ¿No? Tú tienes que ayudar a los clientes, ¿no? Este, propuesta, presentar tu propuesta de valor, facilitar el contenido. ¿Y qué puedes hacer? Pues, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Puedes postear todo este contenido en las redes sociales, en los Quora, en Hacker News, escribir blog posts. O sea, busca, crea contenido que sea de alto valor que le permita a tus clientes encontrarte. O sea, tú tienes un producto que resuelve un problema, write about it. Write about it. Escribe. O sea, que cuando ellos te busquen, te encuentren, ¿no? Una de las herramientas bien importantes es que tú puedas coger tu marca y empezar a participar en concursos, participar en competencias, participar en crowdfunding, ¿no? O sea, cada vez que tú abres una campaña de crowdfunding, como Unrocket o Kickstarter, eso es una oportunidad para que la gente te conozca, ¿no? ¿Y cuánto te cuesta montar una campaña de crowdfunding? Nada. ¿Cuánto te cuesta hacer un blog post? Nada. ¿No? ¿Cuánto te cuesta a lo mejor hacer un video en tu casa de tu producto? Nada. Es gratis. Entonces, hermano, abres una cuenta de YouTube, empiezas a hacer video. Abres un blog en WordPress, es gratis. No te cuesta nada. Vete a Unrocket y hazte una campañita, no te cuesta nada. En Kickstarter no te cuesta nada. Sí, algo para añadir de eso, que no solamente es para que te conozcan, te valida tu idea. Antes de envolverte y ponerte a gastar dinero en tu producto o servicio, tú lo pones ahí. Y si dices, a ver, yo no tengo una cámara. La gran mayoría, especialmente en Puerto Rico, casi todos tienen smartphones o tienen algún tipo de device que te permite grabar. Si no lo puedes grabar tú, búscate un amigo. No siempre es lo que yo puedo hacer. Tal vez, obviamente, puedo hablar con Carlos, puedo hablar con cualquier otra persona que tú tengas a tu disposición y utilizando las herramientas puedes lanzar cualquiera de estas campañas. So, tienes que ser listo, ¿no? Entonces, tú puedes hacer estrategias como las de crear intrigas y ponerle, a lo mejor, contenido bloqueado. Entonces, alguien de ustedes aquí tiene una aplicación que se llama Mail, que la compró Dropbox. ¿No saben de eso? Ah, no. Este tipo hace esta aplicación que se llama Mail, que resuelve muchos de los problemas que la gente tiene con los emails. Hicieron un video, era como un demo, y ese video lo ponen y dicen, esto es por invitación nada más, chequeé el video, sign up. Bueno, pues, rompieron récord, no me acuerdo ahora mismo el número, pero yo me acuerdo que yo, ahí sign up de los primeros, y yo hice el 500 mil, una cosa así. No voy a amar de esa aplicación porque Javier Soltero, que es pana, iba a hablar de Acompri, ¿sabes? Le comió los dulces porque la aplicación está mejor, pero eso es un ejemplo de cómo tú haces algo y creas intriga y la gente lo quiere. Bueno, te digo, volviendo a los clubes y a las discotecas, ¿sabes? Esta analogía es brutal, pero la gente quiere lo que no puede, ¿ok? Nosotros tenemos una discoteca que se llamaba Area 51 en Isla Verde, ¿ok? En Area 51 tú entrabas y era como que en la parte de abajo, ya había una escalera y entonces era el segundo piso. Pues nosotros decíamos que el segundo piso era el VIP. Guess what? Todo el mundo quería subir al segundo piso. Cuando la discoteca abajo se llenaba y abríamos el segundo piso, después tú subías y al lado había otro VIP. Guess what? Después que subían querían ir a ese VIP y después teníamos otro sitio que era más arriba, debajo de unos aire acondicionados y ese era otro VIP. Pero guess what? Everybody wanted that VIP. ¿Sabes? La gente siempre quiere lo que no puede conseguir. Tú puedes utilizar eso, ¿no? Y eso es el bloquear contenido y demás, ¿no? Tú, por ejemplo, estás creando una plataforma móvil, ¿ok? Una página de Internet, ¿ok? Pues, hermano, tú puedes crear fake profiles dentro de tu plataforma, dummy, ¿tú sabes? Y decir, hermano, tengo, ¿sabes? Que se vea la página llenita, como que son un montón de usuarios que ya están ahí. Y es como que, diablo, aquí está todo el mundo. Cool, ¿tú sabes? Y no es que engañes a la gente. Lo que vas a hacer es que vas a hablar con tu abuela, con tu tía, con tu prima, con tus panas de la escuela y ellos van a ser tus beta testers. Pero tu plataforma tiene que verse llena para que cuando lleguen digan, coño, esto está bueno. Bueno, es ser listo, ser creativo, ¿no? Y eso viene a los nightclubs también, que te cierren las puertas a fila. Eso tiene que estar bueno porque hay fila y la gente está loca por entrar y hay dos gatos. Eso es un dirty little secret. Eso es un dirty little secret que nosotros hicimos mucho, mucho, mucho. O sea, esas filas de Play Visa eran interminables. Pero ahora yo hago eso y me chavo porque antes no había teléfonos de celulares. Entonces llegaba el tipo, estaba adentro, ya lo otro estaba vacío, pero no tenía quien decírselo. Ahora no. No entres, esto es una mierda. Celulares en este bucket. Cosas que puedes hacer y que yo hice para esto, ¿no? Mucha gente me ha dicho, Mano Carlos, te felicito, el evento quedó brutal. En verdad estoy en shock, que es el primer evento y ha venido tanta gente. Y yo como que, Mano, sí, fue un dolor de cabeza. Pero ¿cómo lo hice? Growth Hacking. Growth Hacking. Aquí juntamos a mucha gente que compartimos el mismo propósito y estamos comprometidos con desarrollar el ecosistema empresarial. Amaury es una de ellas. Piloto es otra de ellas. Guayacán es otra de ellas. ¿Ok? Atlantic University es otra de ellas. La Poli es otra de ellas. ¿Ok? Foundation Puerto Rico es otra de ellas. ¿Ok? Son un montón de organizaciones que, ¿qué quieren? Están comprometidas con desarrollar el nuevo día es otra de ellas. Son un montón de organizaciones que están comprometidas con desarrollar el ecosistema empresarial en Puerto Rico. Pues, ¿guess what? Yo vi donde es y les digo, Mano, tengo este evento. ¿Ok? Esto nos va a ayudar, Banco Popular, con echar para adelante. Tengo este evento. Esto nos va a ayudar a impulsar el ecosistema. Yo voy a hacer lo que hice con Empire y con Kurs y con Scion. Ultimate Entrepreneurship. I'm going to make it sexy para atraer a la gente y después aquí ellos van a ver esto, se van a enamorar y vamos a hacer que esto crezca. Esa es mi visión. Bueno, ¿qué hice con esta gente? Hice alianzas estratégicas y colaboraciones. And guess what? Ellos me ayudarán a promover el mensaje. That's growth hacking. ¿Cuánto me costó? Nada. Nada. Me va a costar ahora. Pero, ¿qué va a pasar? Ellos me van a pedir lo mismo y yo voy a decir, cuenta conmigo. Claro. Te voy a ayudar. Soalianza estratégica es clave. Hacer eventos, torneos, happy hours, invitar gente de la industria. The name of the game, y todos lo han visto en todo el mundo, tiene la palabra collaboration. Tienes que colaborar con tus amigos y con tus enemigos también. O sea, con tus competidores. Tienes que sentarte y tienes que juntarte. ¿Ok? Tienes que hacerlo. Esa va a collaboration. Y cuando tú te juntas, como industria, se unen y trabajan, tú sabes lo que se llama cooperation. Que es el cooperation between competitors. Bueno, lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Y en Puerto Rico tenemos que hacer mucho de eso. Así que esas son algunas de las tácticas que puedes hacer que son como que más criollas. O sea, más criollas que son truquitos. ¿Me entiendes? Y esto es creatividad. Ustedes pueden hacer un montón. Es cuestión de que tengan ingenio, que se sienten y digan, ¿cómo yo puedo hacer esto? Ahora, hay otras que son más técnicas. Y los que son hackers aquí, diablo, a mí nadie me había dicho que me quedan disminutos, pero está bien. Ahora sé cómo se siente. Son técnicas. Casi ahí. Casi ahí. Estamos ahí, ¿verdad? Estamos bien. Sí, sí, sí. Ok. Son más técnicas. ¿Ok? Y para los que son hackers, pues es como dentro del producto tú puedes crear estas herramientas para incentivar el engagement, para incentivar la virality. Y ahí pues tienen los elementos como gamification, que es que cada vez que la persona interactúa dentro de la plataforma, gane un punto. Y esos puntos le dan badges y esos badges los pueden redimir por algún premio. Hay también herramientas que ayudan a la viralidad. Por ejemplo, tú puedes en tu plataforma, en el checkout o en algún punto de la plataforma ponerle el share de Facebook, el share de Twitter. Eso que ven en todas las páginas, por ejemplo, en mi blog, yo tengo los blog posts y al final está share with tatatatata. ¿Qué es lo que yo quiero? Bueno, que se riegue, que es viralidad. Un poquito más técnico. En verdad, en un blog post es bien fácil porque es un plugin. Pero esas son herramientas que tú vas buscando que son técnicas. Upgrades de producto. Por ejemplo, la gente de Dropbox, parte del éxito era porque cuando tú te abrías una cuenta en Dropbox. ¿Todo el mundo sabe lo que es Dropbox aquí? Sí, ok. Cuando tú abrías en Dropbox, la cuenta, no me acuerdo cuántos gigas te daban, pero cada vez, ¿cuántos? Dos gigas. Pero cada vez que tú invitabas a ciertas personas, estaban 50 megas o 500 megas, no me acuerdo. 500 megas, cada vez que invitaba a gente. ¿Guess what? ¿Qué hizo todo el mundo? Invité un montón de gente. ¿Cuánto les costó eso? Cero. Lo mismo pasó con Hotmail. Usted no sabe lo mismo. No voy a decir Hotmail porque I look bad. I look bad. Pero Hotmail es el ejemplo clásico o primero. Es el primer ejemplo clásico de Growth Hacking. Ok. Es el primero. ¿Sabes? En los emails decían, send free email with Hotmail. Ok. Y que hizo Gmail lo mismo. Pero era que ellos te daban, es un club exclusivo, tiene cinco invitaciones para cinco amigos. Mano, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Bueno, se me acabaron las invitaciones. Ah, fuck, yo lo quiero. That's Growth Hacking. ¿Cuánto les costó? Cero. ¿Ok? Así que eso, upgrades del producto. Sí, y esto es algo que es el último tema de la charla. Y después del Product Fit yo creo que es de lo más importante. Porque de nada te vale de que el Dollar Shave Clock agarrara esos 12 mil, si a la vez que prueban el producto se van con el competidor porque el producto es una mierda o no funciona, el servicio al cliente es malísimo, llegó roto, diseño es malo, te cortaste la cara, por eso yo no me afeito. Y eso creo que es esencial. Es como decía Carlos, ¿cuáles son esos clientes que para ti te dan más valor? Son como embajadores de tu marca y cómo tú los mantienes de tu lado. ¿Cómo ellos son? Bueno, casi como empleados tuyos. Son embajadores, son los que hacen que tu producto crezca, que donde quiera que vaya, mira, estos maquillajes están brutales, estas máquinas, este water, la lengua, cualquier cosa de esas que esté buena. Pero es súper, súper importante trabajar en esta retención. Es bien, es 10 veces más difícil, 10 veces más difícil conseguir un cliente nuevo que uno que ya tengas. So, retención es lo más importante. Hablamos de atraer, deleitar y mantener, ¿no? Esa retención es súper importante. Así que, para eso, tú tienes que identificar esas métricas que te van a ayudar a evaluar si tus estrategias de growth hacking te están funcionando. Las tienes que identificar y volvemos. Hablemos de Net Promoter Value. Esa es una de las métricas. Está el churn, que es de tu base de suscriptores o de clientes, cuántos entran y cuántos se te dan de baja. Esas métricas son bien importantes. No tan solo identificarlas, sino monitorearlas. ¿Ok? Mucha gente en un negocio monitorea las ventas, el net income, el cost of goods sold, los expenses. Bueno, todas las métricas financieras son súper importantes, pero son after the fact. Son los resultados de tu negocio. Ahora, tú teniendo estas métricas, son unas métricas que te permiten ver cómo te vas a costar tu negocio hoy, no el resultado. Así que eso es importante. Este es el cálculo, que es lo que hablamos de churn. Y luego, tú tienes que estar todo el tiempo encima de eso. Tienes que tener las métricas, esos dashboards bien importantes y estar monitoreándolos constantemente. Y no esperes a que sea muy tarde para hacerle los cambios que tengas que hacer, optimizar. Eso es bien importante. Después que traes a los clientes, mano, cuídalo y protege eso. Te lo dice una persona que, mano, que vivió por este problema, no entendía esto y perdí mucho, 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 mucho dinero en el ambiente digital. Generamos unas bases de clientes brutales y por no estar mirando las métricas correctas, y, mano, estábamos todo el tiempo, mano, hay que buscar más usuarios, hay que buscar más usuarios, hay que buscar más usuarios, pero los usuarios que estaban adentro no estábamos viendo el sentimiento y no sabíamos cómo estaban. Y se los digo, mano, eso es bien importante. Ya fuimos sobre los puntos que queríamos cubrir en la presentación. Algo que quiero hacer dos cosas antes. Primero, de nuevo, darle gracias a Carlos por lo que está haciendo por Puerto Rico, por la comunidad de hackers, hipsters y hustlers, por hacer este evento increíble, por hacer una experiencia y por que cada uno de nosotros podamos estar juntos bajo un mismo techo disfrutando de esta gran conferencia. No. Sí, sí. No. ¿Cómo ha corrido esta presentación? ¿Verdad? ¿Saben qué? ¿Qué es la primera vez que le yo presentamos? La primera vez. Y nosotros nos conocimos hace un mes, ¿verdad? Hace un mes. Yo no lo conocí a él. Hace un mes. Pero tenemos un propósito común. Y llevamos un mes diciendo, mano, te quiero ayudar. Tiene una iniciativa de The Bridge, que es una iniciativa para promover emprendimiento en el área oeste. Y él le interesó el proyecto. Acaba de llegarle a Miami. Este es un boricua que estaba en Miami, que se vino a Puerto Rico porque quiere ayudar a Puerto Rico. Eso es Amaury. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Yo no lo conocía. Lo conocí hace un mes. Me dijo, voy para allá. ¿Cómo te ayudo? Me dijo, y así mismo ha sido. Y al día de hoy, hermano, esta presentación, no la hemos ensayado tampoco. No la hemos ensayado. No miramos pa, pa, pa. Pero, hermano, cuando tú tienes un propósito, y tienes un propósito común, y eso, hermano, las cosas fluyen bien cabrón. Y antes de terminar y dar unos minutitos a preguntas, una iniciativa que hablé con Ramfis que queremos promover es, muchos de nosotros tenemos la oportunidad de hablar en foros en Puerto Rico y afuera, y queremos utilizar, y queríamos armar un slide que en cada presentación, que haga un puertorriqueño fuera del mundo, pueda utilizar para llevar el mensaje de lo que está pasando en Puerto Rico. Creamos este slide, incluye a algunos de los startups que están en la isla, y hoy es por primera vez que le estamos mostrando. Si lo necesitan, nosotros lo tenemos, Ramfis lo tiene, el grupo creo que después lo va a poner en el sitio para que ustedes lo puedan utilizar. Es llevar este mensaje de que en Puerto Rico hay muchísimo talento, hay mucho que hacer, y aunque ya se sabe en diferentes foros, como la música, las artes, los deportes, también el tema de la tecnología, el diseño, y que somos los mejores hustlers. Sí. Y nada, eso sería... Es cuatro minutos para preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? No, el aplauso. Dale, dale, dale. Sí, sí. Pregunta, pregunta. Cuatro minutos. Tres. Tres, 50, dice aquí. Hola, Carlos. Hola. Una pregunta sobre el tema de Growth Hacking en algunas líneas de negocio, gestiones de negocio. Usualmente el tema de community, crear community entre usuarios, es una de las estrategias de crear awareness, crear, hacer que los mismos usuarios vayan llevando la voz y interactúen sobre tu producto. ¿Cuándo funciona llevar ese tipo de herramienta, crear comunidad, y cuáles serían los puntos para hacerlo bien? Bueno, vuelvo a... Bien, bien, bien sencillo, mano. Product Market Fit. Yo creo que tú no puedes hacer ninguna estrategia de Growth Hacking. Esta es mi recomendación. No hagas ninguna estrategia de Growth Hacking si tu producto no es bueno y no resuelve un problema de una persona. Porque you're going to waste your time. You're going to waste your time. So, Product Market Fit. Pues, una comunidad, tú sabes, que tu producto está atado con esa comunidad, Google, ese producto está aportando valor, está resolviendo el problema, o está ayudando a estas personas a llegar a su meta. Bueno, it's going to work. So, volvemos a Product Market Fit. Apréndanse eso, mano. Eso es lo más importante. Y crear valor. It's about creating value. Ayer Henrik dijo algo que estuvo brutal. Yo nunca lo había escuchado. Y era, tú te tienes que enamorar del problema de tus clientes. Eso estuvo, a mí me borró la cabeza ese comentario. Fue como el right on. Y es como que, mano, I'm passionate. Y yo te lo digo con esta conferencia. O sea, para mí esto no ha sido trabajo. Estoy cansado. Pero no ha sido trabajo. Why? Because I'm passionate about fixing entrepreneurial ecosystem en Puerto Rico y ayudando a colaborar. I'm passionate about that. Y por eso, mano, estoy súper confiado de que voy a meterle y le voy a seguir metiendo mano. O sea, que yo te digo que piensa en el cliente y es Product Market Fit. Otra pregunta. Ninguna pregunta. Un minuto. Un minuto. Otra, otra, otra. Nos vamos. Nos vamos. Todavía hay muchas cosas. Ajá. I'm curious, how far in advance did you plan this wonderful conference? No, I can't hear. Okay, good afternoon. I'm curious how far in advance you planned this wonderful conference that has brought us all together and I thank you for your efforts. so really what happened so it's a little bit of the story you know I had this in mind it started in November last year so it's exactly one year that's why the Strategic Minds team bring a birthday cake at the opening of the conference. It was one year ago I had this idea I used to be in this industry in the event industry with the party name and everything I went to the tech business you know but really I love this so I had this idea but I had no team I had nothing I had nothing I had just an idea and a vision you know so I went to this friend which is Hebel Hugo which is around here and she has a company called Strategic Minds it's a wonderful strategic marketing company they don't do events that's not their core right now but they have a lot of experience in events I took them a little bit a part of that but I told them about the idea about this and their vision it's also helped companies grow with strategic marketing and doing all kinds of stuff you know so I just told them hey I have this idea this and that I started doing my pitch boom 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 you know and like I told her we have to do it you know and she got excited and she said like you know what Carlos yeah let's do it so that was in November and then we started in December and then I got the proposal on January and then February and I started going out and selling like crazy you know and hustling but you don't know hustling one on one with many people because I had to it was like selling the vision one on one to people selling the vision one on one to stakeholders selling the vision to sponsors selling the vision to the Hilton for them to give me a good rate it was like hustling all the way you know and then in I say that like in June I got everything figured out and then you know so this is startup right here you know I'm exhausted but it's been a fun ride but it's a year this event it was a year putting all the speakers together getting all those talents you know the people that are here they're very expensive bringing them here they're very busy you know you have Donna she's a CEO she's like you know Inc. Magazine said you know she's one of the 10 women to watch in 2014 you know she's a Stanford professor and a CEO it's very tough it's very hard but I call her and she's like Carlos I'm on it I like your plan let's do it let's make I remember her word was I like your wave she says that in countries there are waves you create waves and she's like I'm going to help you build your wave awesome Bill Olet from MIT the same you know it was tough he was a tough one but again he said like I like it I stole the hacker his answer from him his concept you know at least you know that's the first time I heard it so it took time but I'm happy another question thank you